Paso 1, pon las manos en el suelo si no tienes paralelas. Paso 2, te parte la muñeca porque esto duele ni al hijo de puta. Y paso 3, lo sacas. ¡Pártase la muñeca! Muy bien, muy bien. ¡No, papá! Bueno, el día de hoy vamos a... Estamos haciendo los tips para grabar. El día de hoy unos básicos para hacer o ganar fortaleza para parar de mano. Así que vamos, vamos a hacer 5 dominadas. Bajando, bien. Vamos, vamos, vamos. Importante antes de empezar esto, hacer un buen calentamiento. Más o menos por ahí de media hora, 40 minutos. Para preparar las articulaciones, músculos, etc. Así que vamos. Vamos, ahorita ellos van a hacer una parada de manos a impulso. Al lado del instructor. Al lado del J Loco. Eso, muy bien. ¿Qué tienen que hacer aquí? Lograr mantenerse. Equilibrio. Equilibrio. Y pensando al instructor. Aquí tenemos otros narradores, así que vea, ellos tienen que empezar así haciendo esto. Estos trucos son básicos. Lo pueden hacer en su casa, en el parque, en el gimnasio, donde sea. Y ahí tenemos a J Loco. Se hace más o menos de 5 a 10 repeticiones. Y luego pasamos a hacer el siguiente ejercicio. Como es así, consíganse en un compañero, la novia, la tía, la abuela, lo que sea. Así que ellos van a, ahorita se van a ayudar a mantenerse en postura parada de manos. J Loco, continúa. ¿Qué pasa, instructor? Bueno, aquí entonces es lograr que ellos se mantengan. Lo ayudan un poquito a que se mantenga y contamos hasta 10. Bueno, enderezcalo, enderezcalo. ¡Alaska! Tenemos a la famosa Alaska. Muy bien, cambio. Siempre y cuando exigiéndose su postura. Muy bien. Y contamos hasta 10. Muy bien, esto es un corto video para que ustedes lo tengan en cuenta. Así que por aquí tenemos a Niga en dinámicos, estáticos, dinámicos. Muy bien, muchachos, muy bien. Va en segundo ejercicio, son tres, ¿no? ¿Qué nos va a enseñar hoy? ¿Qué nos va a enseñar? Hoy, vamos a hacer este, fondos, fondos, fondos allá arriba, al modo extremo. Bueno, muchachos, este es un corto video. Si no les guste, síganos para más, más diversión. Véanlo, véanlo, ese. Son palos líquidos. Son gorditos. Listo. Y no olviden visitar los videos de Short, están todos buenos. Seguiremos subiendo tres videos diarios. Gracias.